El 15 de septiembre es la fecha para nuestro primer remate, como bien decías. Estamos muy entusiasmados, creo que la cabaña se encuentra en un momento maduro para realizar esta venta, después de todos los años estos que hemos ido a las distintas exposiciones regionales y después, bueno, Palermo y Nacional. Y bueno, preparamos todo, digamos, procuramos llegar con calidad, tanto en cantidad, que va a haber cantidad en las dos razas, pero creo que es calidad, principalmente lo que queremos mostrarles a nuestros clientes y amigos y los nuevos clientes que seguramente se generarán. En las dos razas verán animales moderados, que es lo que nos gusta, un animal intermedio, de estructura, carnicero, con buenas pigmentaciones, de distintos padres, de los que venimos trabajando, hijos de duende, hijos de línea guaraní, de línea new curry, hay champaquí también, de distintos padres que hay en el mercado, que sabemos que andan bien, que ya los hemos probado y que nos han dado muy buenos resultados. Eso en el Brasford, ¿y en el Brangus? Y bueno, y en el Brangus, también, hay toros, creo que toros muy importantes, hemos visto un hijo de Patriota, un toro, la verdad que, bueno, está tipificado, creo que es un toro muy carnicero, muy útil, muy profundo, es un toro de otoño 2009, joven, y bueno, está con 800 y algo de kilos, y vimos cómo se mueve. Hay otro toro muy importante, hijo de Yaciporá, con mucha carne, un toro ya de tres años, hijo de Monterrey, también, que bueno, es del grupo de toros que llevamos a la nacional, de este año que hicimos nuestro debut en la nacional de resistencia, que tuvimos la suerte de sacar el campeón senior, y bueno, este toro es hermano de ese grupo de toros, y veremos también de gran capitán, unos toros, así que bueno, creo que la mercadería está. Hemos puesto vientres ya vaquillonas, y vacas de segunda, tercera aparición, creo que son un conjunto de vientres muy interesantes, muchas primas por inseminación, el toro zaralegui, un toro que nosotros producimos acá, que vendimos el año pasado en la nacional de Brasford, que bueno, ya estamos en la primera camada, y ha dado muy buenas crías, y bueno, van varias preñadas por este toro, por zaralegui, y después por toros whisky, y bueno, es variado, creo que el que venga podrá ver, en machos y en hembras, calidad, calidad y bueno, la dedicación que le hemos puesto en todos estos años para llegar a este primer remate. Cuando yo elegí formar la suciedad, barjé varios nombres, y yo tengo cuatro hijos, para mí son los retoños, y ese fue el motivo del nombre. Es un nombre que, bueno, me resultó simpático, y creo que ahora ya es bastante conocido, así que estoy satisfecho. Es un árbol ya sólido, con raíces profundas. Así es, sí, lo que en un principio eran brotes, ahora se han transformado en árboles de raíces bien afianzadas en el suelo, en la tierra. Yo empiezo acá realmente por los caballos, Antonio. A mí don Mario hace 19 años, que me fue a buscar a mi casa, yo ya trabajaba con la familia González-Qués, en la propiedad, en la estancia de los leones de Jambicambel, y que era de toda la empresa familiar, no es así, con los caballos cuarto de milla. Y cuando en esta división familiar a Leonardo le tocan unas yeguas y un par de padrillos, me van a buscar para atender eso. Así que el desarrollo ganadero no fue tal al principio. Primero los retoños empieza con una manada de yeguas muy linda y unos padrillos extraordinarios. ¿Cómo te ves integrado a este proyecto? Y por supuesto, siempre participando, yendo adelante con todo el equipo, el de trabajo que tenemos, el personal siempre está dispuesto y trabajando. Parece increíble, pero tenemos cerca de 200 clientes que han comprado ya nuestros productos, así que no tenemos dudas de que nos van a venir a apoyar y a participar. Algunos comprarán, otros no lo harán, pero la sola presencia de ellos para nosotros va a ser una gran satisfacción. Decía tu papá, Mario, que le había puesto el nombre a este campo como un símbolo y una proyección, los retoños. Y los retoños son sus hijos. Y vos tomaste la aposta. ¿Qué significa eso para vos? ¿Y qué significa este desafío que ahora asumen el 15 de septiembre? Y bueno, son muchas cosas, ¿no? Porque, no sé, a uno le gusta mucho esto, ¿no? Esta actividad de chico que tengo esta pasión y, bueno, que papá nos permita me permita trabajar y hacer todo lo que he hecho en todos estos años es muy importante. Y, bueno, el desafío de esta venta, ojalá que sea el inicio de varios años de remate, ¿no? Y, bueno, seguir trabajando con responsabilidad, respetando a, digamos, lo que han hecho nuestros mayores. y, bueno, tener este... Creo que tenemos una sana ambición todos los que estamos de acá en los retoños de ir y hacer las cosas bien, de trabajar, el empeño que se pone a hacer las cosas. Quiero mencionar también a Jorge Nacinbene, que nos ayuda en la presentación, la preparación de los animales, que está trabajando ahora en estos momentos con los vientres que se van a llevar a la venta. Y, bueno, estamos... La verdad que con mucho, mucho, muchas ganas. 6.000 hectáreas de economía mixta. Pasión por la ganadería bovina y también por los yeguarizos. Cabaña Los Retoños, un nombre emblemático que don Mario eligió para proyectarse a través de los hijos y también en procura de la excelencia. Ahora, esos retoños darán más frutos y los compartirán en San Justo, muy pronto, para que otros productores reciban esos beneficios. Hasta la próxima. ¡Gracias!